Se acercaba ya el día. Los felices dormían todavía cuando Deon terminó de empacar las cosas que se iba a llevar. Con todos sus regalos, cintas y envolturas, sin dudarlo un momento, escaló las alturas. Tres mil metros subió para llegar al punto más alto. Y ahí su carga vació sin temor ni sobresalto. ¡Odio a los felices! Odiosamente cantaba. Ahora se dan cuenta que la Navidad ya se acaba. Están apenas despertando. Me imagino su sorpresa. Irán todos bajando y se quedarán de una pieza. Entonces todos los felices de Felicilandia llorarán. ¡Yo quiero oír ese sonido, deleitando mis oídos! Puso atención. Y hasta usó la mano para mejorar la audición. Y en efecto, oye un ruido que viene de la nieve. De momento es un zumbido, ni muy alto, ni muy leve. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 Pero de pronto, sube el tono, y a creerlo no se atreve. Esperaba con certeza oír llantos, mas en su lugar, oye cantos. Juntos todos en alegre coro, sin hacer excepciones de ninguna clase, cantaban villancicos los felices al divino niño que esa noche nace. No había logrado, por tanto, arruinar su Navidad, pues ésta había llegado a pesar de su maldad. Burlado, asombrado y enojado por la falla que dio fin a su plan, dijo recordando sus afanes. ¡Esto no puede ser! ¡Sin los dulces y juguetes! ¡Sin abrazos ni banquetes! ¡Sin montar las ilusiones, me robé los corazones! Y pensando con tesón, como nunca había pensado, al fin dio con la razón que lo tenía tan intrigado. Tal vez la Navidad, pienso, no sea una cosa cualquiera. Tal vez es algo que no alcanzo a imaginar siquiera.